No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por cielo De role en plan Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partillas, en la discoteca Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partillas, en la discoteca Desacatado Empatiado Y síguelo Y síguelo Que malvita no da Alcorón Ro Ro Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendías Venga mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, m'oh, 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 m'oh. Reprime la boca y el alcohol. Y un prendelo, m'oh, 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 m'oh. Esto se salió de control y síguelo. M'oh, 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 m'oh. La rolemá. Repare agua pa' la seca. To' el mundo en partillas, en la discoteca. Beba y agua pa' la ceja To' el mundo en patilla en la discoteca En patillao To' el mundo en patillao No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo 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 Beba y agua pa' la ceja To' el mundo en patillao En la discoteca Beba y agua pa' la ceja To' el mundo en patillao En la discoteca Desacatao Desacatao En patillao En patillao En patillao En patillao En patillao En patillao Dime lo chino Dime lo chino Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 La 167 La la 167 La 167 Gracias.